Ocho hermanitas, de la mano van, las ocho juntitas, en el mapa están, lugares bonitos encontrarás y poquito a poco los visitarás, unidas las ocho son Andalucía y bailan alegre porque hoy es su día, viva Andalucía Tirititran, hoy te cantamos ole ole, viva Andalucía Tirititron, te regalamos el corazón, viva Andalucía Tirititran, hoy te cantamos ole ole, viva Andalucía Tirititron, te regalamos el corazón, chimpón.